Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la sexta carrera del Iprix de Berlín y la última de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Como sabemos hoy día se disputó la última carrera del Iprix de Berlín y la última carrera de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Como sabemos finalmente el ganador fue el belga del equipo Mercedes-Benz EQ Stoffel van Dorn, el holandés Nick De Vries del mismo equipo terminó segundo y tercero fue Sebastián Buemi del equipo franco-nipón Nissan y Dams. Y bueno y bueno y además con esto se termina la temporada 2019-2020 de la Fórmula E y bueno y ahora se acerca la la y solamente quedará esperar hasta enero para el inicio de la temporada 2021 la de la del certamen eléctrico de la FIA y bueno y será y hay que recordar que la próxima temporada de la Fórmula E será la primera en su corta historia que se va a disputar en un solo año y bueno ahora y si vamos hacia hacia el fondo bueno podemos ver que los los que terminaron abandonando fueron el holandés Robin Finks de Ambition Virgin Racing y el inglés Oliver Rowland de Nissan y Dams y bueno ya más con esto ya más con esto Mercedes-Benz EQ el equipo alemán hace un doblete el primer doblete de su de su historia en la Fórmula E y por supuesto su primer triunfo así que felicitaciones al equipo Mercedes-Benz EQ por este logro y bueno ahora con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno ahora con esto me va a decir que 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 me